Una nueva jornada de faenas, limpieza y despeje de terreno donde será construido el nuevo hospital de Misión San Juan de la Costa en la provincia de Osorno, reunió a sus vecinos en torno al trabajo comunitario y voluntario, cuya principal motivación es aportar al proyecto desde la participación ciudadana. La jornada, que ya se ha venido realizando en reiteradas ocasiones, contó con la participación de dirigentes sociales y de comunidades indígenas, de funcionarios y comunidades organizadas en torno al Consejo de Desarrollo y Establecimiento de Salud, además, con la presencia del director del Servicio de Salud de Osono, Dr. Nelson Bello, subdirector de Recursos Humanos y Administrativos, directora del Hospital Marlene Muñoz, entre otros. En la oportunidad, el director del Servicio de Salud de Osono, Dr. Nelson Bello, manifestó su satisfacción por el contante apoyo recibido para el proyecto de la propia comunidad, que se siente parte del proceso de construcción de un establecimiento que vendrá a paliar las principales necesidades en materia de salud intercultural de la zona rural de la provincia de Osorno. El facultativo, además, compartió junto a los trabajadores contratados para el desarrollo de las obras, quienes están recibiendo una completa capacitación, considerando el proyecto y un número importante de puestos de trabajo para mano de obra local, lo que va a permitir, dijo, aportar al desarrollo de la propia comunidad y la generación de empleos, sostuvo la autoridad en salud. El proyecto del nuevo Hospital de Misión San Juan considera la construcción de un establecimiento asistencial que será emplazado en una superficie de 5 hectáreas, considerando un notorio aumento en su infraestructura. Tendrá más de 2.800 metros cuadrados, más un hogar para funcionarios y una casa de profesional médico de residencia, ambos destinados a atraer a profesionales al centro asistencial del sector rural en la provincia de Osorno. Tendrá más de 2.800 metros cuadrados, más un hogar para funcionarios y un hogar para funcionarios y un hogar para funcionarios. Tendrá más de 2.500 metros cuadrados, más un hogar para funcionarios y un hogar para funcionarios.